Este es una de las salas, son unas reproducciones súper preciosas, de bellezas. Qué belleza. Qué belleza. Miren esta cosa más hermosa. Cuidado con el agua. Tienes que pararte aquí al centro para hacer una panorámica total. Miren esa belleza. Hay que venir a Tailandia para ver estas cosas. Cuidado con el agua. Vamos. 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 Tienes fotos también, no? Wow. Qué bonito. Un poquito más caminar sobre el puente. Ahí. Cuidado. Sí. Sí. Tienes. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!